Sobre lo del camino aquí de nosotros, los baches que están, pues ya tú los viste, cada vez están más grandes. No nos han venido a bachear. Para eso fue, para lo que nos alcanzó, el presupuesto que nos dieron. No le vamos a hacer nada más. Ese fue el presupuesto que nos dieron.